Gamers Chronicles M.S. Es un juego de Konami, todavía existe Konami, el 87 que salió este juego, y la primera es carrera, 100 metros planos. Yo soy el monito de negro, que se va rezagando, y vamos, 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 llegamos, y necesitamos catorce segundos para calificar la siguiente fase, lo hicimos bien, le gane, vamos a que te voy a ganar una prueba, amigo, vamos bien, vamos bien, el chiste es darle, luego la segunda poda, salto de longitud, salto de longitud, así es, este juego de Konami, lo que lo hace primero Keffen, es saltar en esa línea blanca, y lo más largo que lleguemos, en este caso hizo siete con cincuenta y tres, el jugador de Keffen Almbia, viene Usain Bolt, no, usain Bolt, salto, salto hacia arriba, verdad, corre, 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 salta, pero más hacia ya, 2 metros con 72, para el negrito Kokurum B, de Gamermex, aquí viene Schneider, no, Schneider es alemán, mejor no, ahí está, repití, 7 metros con 69 centímetros, logramos superar nuestra meta personal, bueno, nuestro récord personal, vamos a ver si Dracoan lo logra esa vez, vamos concentrados, todos callados, silencio por favor, y ahí vamos, espera con todo, yo brinco muy antes, y aún así estuvo cerca, clasificamos, no, verdad, maldita sea, tienes que acercarte más a la línea, amigo, nosotros ya calificados, habiéndonos calificados, simplemente a mejorar nuestro récord, vamos a ver si rompe el récord mundial, récord mundial, récord mundial, no, falta, pasó la línea blanca y queda descalificado en este salto, no, esa no cuenta, no nos lo contaron, así que, vamos a esperar Dracoan, aquí viene momento de emoción, señores, el concursante de Gamermexlandia, señores, viene con todo, viene con todo, brinco, uuuh, uuuh, no, calificado, queda descalificado, ni hablar, ni buen Dracoan, vamos a esperar, vámonos a la siguiente prueba, siguiente prueba, cien metros con obstáculos, cien metros con obstáculos, cien metros con obstáculos, señores, empieza, tres, dos, se dio antes de tiempo, una falta, híjoles, ahora se me tengo que esperar, son tres faltas y nos descalifican, ya cometí una verdad, ajá, y ahí ya cometí otra, ajá, se ponen los nervios, nervios, la tendición que existe, si él tiene falta, yo por qué no, le pete no, sí contra abacinados, nos subimos, no, os comfortable a ganar, los gomen de Christiansen, yo noiono, ballonimo, a dockerim, допausos, hasta yo sudé ahí, eso�� snapabol, y apenas aoquase calificar ese quince con ocho, eu necesitaba quinze y cincuenta, no encho apenas, apenitas, Vamos 2-1, 2 pruebas a 1. Este es el lanzamiento de jabalina. Lanzamiento de jabalina, muy bien. Y de jalabina. Jalabina. Viene le petit, le francés, le francés, le puré y la lanza. 10, 20, 30, se eleva, va bajando 40, 50, ya calificó 70. Dr. García, señores. Muy bien, muy bien. 71 metros con 94 centímetros. Vamos a ver al contestante de Gamer Mexlandia. Corriendo, le eche el fin. Lanzamiento perfecto. Va tendido, va tendido. 40, 50, 60, no. 59, señores, 59. Le petit, le petit de France. Viene le petit, le petit. Corriendo, corriendo, lanza. En la línea, penitas. Buen lanzamiento, muy bueno, muy bueno. 40, 50, 60. Ya quedó corto, quedó corto. 78, señores. 78, muy bien. Pegando mi récord personal, vamos a ver. Este, este va a ser, este, vamos a llamarlo, ¿qué te parece? Cucurumbé. Cucurumbé, vamos a ver. Do, do, do Samalia. Do, sí, Somalia, Somalia. Corre Somalia. Ah, buena, la línea, pero vamos a ver, va tendido, como que va un poquito bajo. Y, si califican, si califican, si califican. No, cerca, cerca, cerca. No, de calificar, señores. Por eso, los africanos los agarran como los agarran, mi cariño. Le petit, le petit, lanzamiento, muy bueno, muy bueno, mucha elevación, mucha elevación, mucha elevación. Y, ya pierde fuerza, pierde fuerza, pierde fuerza, se quedó corto. Señor, 76, 76, está bien. Pero queríamos que superaras tu récord. Ahora viene el estrés para el Somalí. A ver. Cucurumbé, Cucurumbé. ¡No! Buen lanzamiento, buen lanzamiento. Fuerza, pero va abajo, va abajo, va abajo, y... ¡Sí, me calificó! ¡Apenas calificó! Ok, esta prueba me la llevo, amigos. Pero calificamos. Calificamos. Lo importante. Estamos en la mitad de las pruebas ahorita, amigos. Cosa que se pone intensa, la verdad, eh. La verdad es que sí, ya estamos. ¿Qué pasó ahí? Esa es la mitad, es el... Al descanso. El cambio. Sí, sí, sí. Vamos al disparo, amigo. Aquí el disparo, viene el petit. Buenos disparos. ¡Ah, muy bien! Este entrenó en Tepito. Sí, el segundo entrenó en Tepito. Ya se lo fueron tres. En Tepito o NKTP, en cualquiera de las dos. ¡Sí! ¡Está fallando! De la emoción, pero... ¡2700! Calificamos, señores. Calificamos. Para calificar en los 1400 se hizo 2700. ¡Hora me toca a mí! Vamos a ver cómo nos va. ¡Híjole! 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 Estánis atracadas dos. Ya se le fueron. ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien! Está demostrado, porque está trabajando en la Buenos Aires. Y en la Doctores. ¡Muy bien! ¡Vamos! Ahí vamos, ahí la llevamos. Está perdiendo nuestro record. Vamos a ver el de Gamermexlandia. Gamer Mexlandia, en Somalia como no tienen armas, juegan con pura restaurtera, por eso fallan todos, no manches, que te van a salir, tranquilo, tranquilo, no manches, ya, malo burro, está ahí agarrando buen ritmo, pone nervioso el concursante de Gamer Mexlandia, no, 1200, bajó, bajo su record, diablos creo que está ya, no vamos a calificar, vamos a perderla, uno, dos, fallando, ya calificado Le Petit, o francés, no le dan ninguna ni al aire, viviendo en la Doctores, todo el mundo lo conoce en Tepito, y en la Morelos, por asaltos a mano armada, a mano armada en los micros, muy bien, aunque no alcanzó, no alcance el mínimo, pero ya calificó, viene mil torsidentes señores, porque se pone intensa la cosa, o todo o nada, empieza a tomar ritmo, demostrando ahí, que tiene nivel, está nada de calificar, se quedó cerca, me puso nervioso, me pateó, me pateó, me pateó, me pateó, me pateó, se puso nervioso al final, eran balas de salva, balas de salva hizo preferida que podemos hacer ahí, vámonos a la siguiente, vámonos al salto triple, amigos, el mínimo para calificar 313, otra vez viene Le Petit corriendo, tomando vuelo, tomando vuelo, tomando vuelo, salta bien, salto bien, segundo y tercero, calificado, calificamos, prácticamente aquí tienes que llegar nada más, y ya calificas, ¿no? Pues los difíciles ya, el problema es llegar, exactamente Tocó el huerejo, aquí viene con su salto, primer salto, segundo salto, fenomenal, tercer salto, va a llegar, va a llegar, va a llegar, superando, va ganando esta prueba, va ganando esta prueba señores, se nota que viene desde Catepec y salta los baches bien, saltando todos los baches, este vive en la Sanfe, no, en Santa Fe, muy bien, salto muy bueno, y el tercero y, wow, 131, superé el rencor, y aquí esta competencia se pone muy reñida, centímetros, casi nada, por prácticamente nada, y aquí vamos a desempatar o a perder, agarra potencia, 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 buen brinco, segundo, genial, el tercero va a llegar, otro récord, recorre corto, se quedó corto, se quedó corto en el último brinco, desde aquí chavos, hay que también calcularle la presión, cuánto tiempo de presión para que, o salte mucho, o salte largo, exactamente, no está tan fácil, la verdad es que sí, estos juegos requieren mucha bendición, mucho cálculo, buen salto, el primero, el segundo es magnífico y el tercero, se van los quince, se van los quince, se van los quince, se van los quince, que no, 131, superando el mejor récord hasta el momento, señores, y vamos a hacer esta prueba de salto triple con el Somalí, este es Somalí albino, este es el Sorullo amigo, fue un primer brinco, segundo, tercero, sigue, sigue, no, 14 con 14, no, fue su segunda mejor marca, pero yo logro calificar, no, no, creo que está, no, de hecho, así es la segunda mejor, pero calificar es calificar, ya, que vamos a, tiro con arco, está bien, aquí le repetí, cerca del centro, el primer disparo, pero, tenemos que, vamos a, a impugnar, ante la federación, porque todos los, este, deportistas de, de Francia, del canal de, Gamers Chronicles Land, todos tienen el mismo apellido, curiosamente, entonces, queremos, todos son hermanos, y todos vienen, este, con doping, es lo que dicen ellos, entonces, vamos a impugnar, para, que, que sucedió con estos, todos se llaman le petit, muy buen tiro, eh, muy bien, tengo que calificar con 2500, y lleva 2320, con este último tiro, tenemos que calificar, y, muy bien, calificó, calificamos, muy bueno, muy bueno, apenas rozando la calificación, el problema viene para los Somalis, como no tienen la estructura, no hay economía, pero, el arco, si, para cazar a sus presas, con cual, con dos, nada más por dos, vale, sale, lanzalo, aprieto, un viento mínimo, uy, buen tiro, muy cerca del centro, 400, estás haciendo bien, eh, se nota que, si, salen a cazar jabalíes con, los arcos, es lo suyo, estos morros, van bien, van bien, van bien, lleva a buen ritmo, 5, uy, cerquita del centro, Y, nincas nada, vean, van bien, no, si, 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 se cazan venados estos morros, eh, se nota que los suyos son los, ese arco, y si todo fuera de este, del tiro con arco, creo que, estaría ganando la prueba, ahí se pasó, ahí le dio la cola, el venado, cerca, está, está tirando cerca del centro, está muy bien, está muy bien, está muy buen, y, 390, calificó, calificó, pero apenas, no, por 30 puntos, cerca de la marca, Pero pues calificares, calificares, vamos, todavía estamos peleando, son alrededor de 15 puntos diferentes, ¡al centro, señores! Empezó a poner presión, segundo disparo y quedó, quedó bien, un disparo, empezar el disparo, ¡ay! Casi el centro, muy buen disparo también, se nota que sostienen la sangre de, de, de aquella época de... De Robin Hood, amigo. De Robin Hood, exactamente. De las armaduras, de los, de los arcos, muy bien, el bambino de los romanos aquí se nota. Estamos cerca, estamos tirando cerca del centro, y 3000, muy bien, muy bien, buena ronda, buena ronda. La verdad es que sí, lo hice muy bien, aquí lo que no me gusta es que empieza luego la ronda. Sí, sí, sí. Todavía no ha terminado la musiquita y ya está empezando. Ya me hizo fallar. Ahí. Me hizo fallar, ¿hay que impugnar otra vez? Empieza a poner nervioso y ya se... ¡Ya! Tiro bien, pero muy bajo. Pero muy bajo. Último tiro. Y... 400. 2200. Pero malo, malo, malo. Por ese último, ese 10. Ese 10. Ese 10. Lo afectó bastante. Si no hubieras, este, quizás superado. El hambre. Aguas empezó. ¿Qué pasa si no disparas? Este... Creo que sí se pierde tu tiro. Ok. Muy bien, muy bien. Es que el Somali ya tiene hambre. Ya se está, ya está viendo a doble. Después de brincar tanto, ya le dio a doble. Ya le está pegando. Y este... Está rechazado el canibalismo aquí. Exactamente, aunque ya están impugnando los de Francia para que no los ataquen los somalias. Va bien, ¿eh? Este chavo va bien. A pesar de que fallaste una... Bueno, no la fallaste, pero sí quedó un poquito... ¡Centro! ¡Bájale! Queda un poquito abierta y ya se repuso. Y un gato... ¡Y a la manzana en mil puntos! ¡Señores! No sé por qué salió ese gato feo, pero... ¿Salió, amigo? Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Si tú no sabes, menos yo. Nadie sabe, amigo. ¿A mí qué hizo el viejo truco? De arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda, derecha, izquierda. A, B, código Konami, señores. ¡Récord mundial! ¡Récord mundial, señores! ¡Cuatro mil quinientos cuarenta! Vamos a ver qué tanto se acerca el buen Dracón. ¿Quién está calificada? Ah, no, ya calificó. Ya. No, ya califique. Ya, ya. No me preocupo en eso. Pero creo que es la última prueba, ¿no? Sí. No, todavía nos queda una. Ah, nos falta una la más complicada. Exactamente. Vamos a ver aquí. Tengo que reponerme, maldita sea, malditos o malís. No. No, ya le me di mal. Sí, ya, ya. Como que ya se empieza a poner nervioso. La situación está, este, de mucha presión. Sí. Sí. Y... Parece que... Parece que... Parece que... Esta iba a ser la prueba con la que íbamos a... A levantar. A levantar y no más. Dimos vergüenza. Timo, tiro. Cinco. ¡Uy! Pero bueno. 2510. 2510. Tu segunda mejor marca en este. Sí, la verdad es que sí, pero... No fue suficiente para romper. No, menos el récord que hiciste. La verdad es que... Ese gato, ¿qué? Vamos a empujar. Vamos a empujar. El gato va a empujar. El gato va a empujar. Nada, el gato. La última prueba, señores. La prueba de fuego. Salto de garro... No, ese salto de... De altura. De altura, ¿no? De salto de altura. Y... Tiene muy buen fin. Y con las nachas, señores. En este soy un verdadero asco. Debo aceptarlo. Vamos a ver qué tal le va al concursante de Somalia. Se supone que los somalíes saben caer muy bien de espalda. Pero es cómo es el somalí este... Somalí Game of Meclandio. No, es... Albino. Ya valió gorro, carnal. ¡A las gorras! Yo pensé que me quedaba sin competidor. Se iba a desbujar. A desbujar ahí. Alcanzó a rescatar su vida. Ya no rescatar la partida. Sin rescatar su vida. Salta. ¡Uh! Se fue a estrellar. Ya se le está mentando a todo el mundo. Me dolió. No manches. ¿Qué te pasa? Viene el somalí. A ver si él hace... ¡Oh! ¡Oh! También. Quiso copiar mi técnica. Dice, a ver si funciona. Pero no. En esta partida creo que los dos vamos mal. Creo que sí, amigo. No, verdad, no. Llevamos faul y faul. Ahora sí saltó. ¡Salto! ¡Oh! Con la cabeza. Con la cabeza. Por eso no quería saltar. Ya sabía que se iba a descalabrar ahí. Nos descalabramos, amigo. Y ya. Y se pone a llorar. Estuvo buen el trancado, amigo. Vamos a ver si nosotros podemos... Vamos a ver qué tal le va el somalí. El somalí güero. ¡Saca el orgullo! Que saque el fúa. ¡Oh! ¡No! ¡No! Llamen a la ambulancia. Bomberos. Aquí ni siquiera dimos... Ni siquiera dimos pelea. Ya se le está cayendo ahí las neuronas del cerebro. Ni hablar perdimos. Sí. Buen juego, eh, la verdad. Un juego de Konami. ¿Cómo se llama? Track and Field. Muy bueno, muy bueno. Para los que nos gusta este tipo de juegos olímpicos que ya se vemos muy poco cada vez. Exactamente. Ya hay muy pocos y la verdad estos eran bastante buenos, amigo. La verdad es que sí. Y por resultado general, amigo, me quedo con la victoria esta vez. Así es. Y bueno, pues te voy a retar otro de deportes. ¿Qué te parece? Vale. Uno de tenis, ¿no? ¿Te parece? ¿De tenis de qué? ¿Cuál? Virtual Tennis. Virtual Tennis. Vale, vale, vale. Vamos a darle al Virtual Tennis. Un legendario juego muy bueno. Y pues bueno, yo me despido. Yo soy Hidera Kun. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Kefren. No dejen de checar todas las retas. Ha habido muy buenas retas en estos últimos días. Y pues... Yo soy Kefren. Nos vemos en la siguiente. Play now.